Estamos con Mauro Atencio, que nos va a hablar un poquito sobre este año 2020 y las inscripciones para el Centro de Formación Profesional. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberse acercado. Y sí, estamos como todos los años en el Centro de Formación Profesional que funciona en el edificio de la Escuela Técnica, en Arredondo y Brown, en el primer piso, de 18 horas a 22. Y estamos con las inscripciones para los cursos de este ciclo lectivo que van a dar comienzo ahora en marzo. Y tenemos una propuesta de 6 cursos, de los cuales 3 son anuales y requieren de secundaria completa para inscribirse, que son el curso de acompañamiento terapéutico, con resolución 1014-14, el curso de programador, que es un curso nuevo que vamos a dictar, un curso muy interesante, porque en realidad lo que viene a cubrir este curso es la falta que hay en la provincia y en la nación, y en realidad en el mundo, de programadores. No está cubierta la demanda de programadores que egresan todos los años de las diferentes instituciones educativas para responder a la demanda del mercado de programadores. Es un curso sumamente interesante, se cursa 3 días por semana, siempre de noche, en vespertino, que nuestro horario es siempre de 18 a 22 horas. Y estamos emocionados con ese curso porque es la primera vez que se va a dictar y es un curso específico, hay un programa en la provincia, que es el programa 111.000, que lo que intenta es que se cubra ese desfasaje de 111.000 programadores que hacen falta en la provincia de Buenos Aires solamente. Así que más que interesante la propuesta de tanto acompañamiento terapéutico como programador. Y un tercer curso anual, que es el curso de seguridad e higiene laboral, también es un curso anual. Estos tres cursos recuerden que necesitan secundario completo para poder inscribirse. También un curso súper interesante, se cursa también 3 veces por semana, tiene que ver todo con lo que es el manejo dentro de una empresa o industria, las buenas prácticas, el cuidado con las materias peligrosas o lo que es el manejo preventivo de la maquinaria industrial, un montón. Se ven en nuestros cursos, lo que tiene de bueno es que se ven transversalmente cursos que son sumamente interesantes y de núcleo para todos, como los cursos de RCP, que hoy en día uno ve en las noticias que tanta gente ha salvado vidas simplemente por saber esta maniobra. Trabajamos en conjunto con los bomberos voluntarios, que nos dan una mano con eso siempre que les estamos agradecidos. Y también hay tres cursos que son cuatrimestrales, o sea que arrancan en marzo, terminan en julio. Para estos cursos cuatrimestrales no hace falta tener el secundario completo, se pueden hacer con primario completo o con secundario incompleto y son los cursos de inglés para salud nivel 1. Es la primera vez que vamos a editar el curso de inglés con esta área específica de salud y viene a dar respuesta a tantos años de cursos de acompañamiento terapéutico, de auxiliar de familia especializada en adultos, porque bueno, es la parte técnica del vocabulario inglés en su nivel 1. Seguramente en el segundo cuatrimestre vamos a tener el nivel 2 para completar estos dos niveles del lenguaje técnico en inglés del área salud. Otro de los cursos cuatrimestrales es el curso de administración y conducción de recursos humanos, que es un curso administrativo en lo que es el vínculo entre la empresa y el empleado. Es un curso sumamente amplio, obviamente. La cursada son dos días por semana, también inglés, son también dos días por semana y bueno, se pueden escribir con primaria o secundaria sin completar. Y el tercer curso cuatrimestral de los 6 que tenemos para este inicio del año es el curso de asistente jurídico y notarial. Es un curso también, son 3 veces por semana, es un cuatrimestre, se pueden escribir con primaria completa o secundaria incompleta y es del área de lo que sería para trabajar en un estudio jurídico, en una escribanía o para hacer trámites de esta índole de manera personal o autónomo, digamos, hacer trámites para estos tipos de lugares y bueno, tener todos los conocimientos necesarios y pertinentes para hacerlo y siempre lo interesante de formación profesional es que detrás de estas denominaciones de los cursos que tenemos hay un montón de contenidos y unidades temáticas que bueno, si se acercan al centro de formación vamos a poder contarles un poco más específicamente de qué se tratan.